El martes 30 de abril volvemos a hacer una segunda inscripción para los talleres de orientación vocacional justamente destinado a alumnos que estén terminando el secundario en su último año ya sea sexto o séptimo si vienen de escuelas técnicas y bueno, los esperamos para las inscripciones que las puedan realizar presencialmente acá en el área de orientación vocacional de la UNI y si no, por teléfono llamando a nuestro número de contacto por la mañana las inscripciones son de 10 a 12 y por la tarde de 14 a 16 horas La idea de volver a brindar este servicio como todos los años y todos los meses es poder llegar a la mayor cantidad de alumnos que estén interesados en participar de una propuesta de taller donde puedan venir a reconocer, reflexionar sobre sus intereses, sus deseos y proyectos de futuro pensando en apostar a la educación una vez finalizada la escuela secundaria ¿Es solo un día de inscripciones? Se realiza solo un día, el día 30 de abril, como dije, en el horario por la mañana y por la tarde y la idea es brindar propuestas de talleres por la mañana y por la tarde a partir del mes de mayo ¿Y luego cómo se organizan los encuentros? ¿Son varios días de actividad? Sí, los talleres que se van a desarrollar tienen una frecuencia de una vez a la semana son 5 encuentros en total de 2 horas y pueden elegir por turno mañana y turno tarde casi todos son presenciales y hay una opción virtual para aquellos alumnos que estén sean de localidades de la zona, digamos, de Río Cuarto o más alejado ¿Para esta opción virtual también tienen que inscribirse el mismo día? El mismo día, el mismo día se pueden inscribir sea presencial o virtual ¿Y qué conceptos se trabajan en estos encuentros? ¿Cuál es la modalidad? Bueno, estos talleres son una modalidad grupal, presencial o virtual donde buscamos, digamos, que ellos puedan reflexionar sobre sus intereses, sus motivaciones, sus deseos y sobre todo conocer propuestas educativas no solo las opciones educativas de esta universidad, sino ampliar un poco el abanico por ahí no todos piensan en seguir estudiando una carrera universitaria y podemos estar facilitando, digamos, el conocimiento de propuestas de oficios, de talleres, capacitación laboral y demás Por último, Jimena, estos talleres se realizan todos los meses Todos los meses hacemos las inscripciones, el último día hábil de cada mes y bueno, la idea es poder sostener estos talleres hasta mediados de octubre, noviembre, digamos Gracias por ver el video